saludo mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo 9 de tu telenovela favorita a nadie como tú en este capítulo estaremos viendo algo sumamente interesante pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo que jonás estará entre la espada y la pared ya que éste será culpado por la desaparición de calmen y sobre todo de su muerte sucede que la madre de la misma sin mediar muchas palabras estará haciendo una demanda en contra de jonás ya que ésta fue la persona con la cual la vieron la última vez sucede que jonás quedará entre la espada y la pared ya que el cuerpo de calmen si aparecerá y en ese momento le harán una autosia para determinar quién fue la persona que le quitó la vida y descubrirán que esa persona fue jonás y en otra parte en exclusiva estaremos viendo que salvador no se detendrá en conquistar y expresarle el sentimiento que siente por jimena pues nuevamente le demostrará su amor y en otra parte veremos que teresa estará hablando con leonardo y le dirá que jimena es su verdadera hija así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscriba ahora mismo a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes en la caja de los comentarios tu opinión cómo te gustaría que jonás para que en el gran final si te gustaría que pague con muerte o con cadena perpetua quiero como lo dejes aquí abajo